a la cocinilla bienvenido otro día más a mi canal hoy hay una recetita muy sencillita y cortita vamos a hacer un dulce de leche repostero vale que nos va a servir para rellenar tarta para rellenar galletas para rellenar lo que queramos para comerlo así tal cual pues mira aquí tengo un botecito de leche condensada es pequeño creo que tiene unos 397 gramos ahora lo veréis aquí ve entonces podría haber comprado dos porque son pequeños pero bueno no importa lo voy a hacer con uno y nada tengo una olla express que lo voy a hacer ahí para tardar menos tiempo cada uno lo puede hacer como quiera si lo quiere hacer una olla normal o tal yo ahora mismo lo que voy a hacer aunque bueno si quiere no es necesario es quitarle el papel a la lata y así no evitamos de que esté dando vueltas por la olla vale eso lo que vamos a hacer ahora lo vamos a meter ahí y le vamos a echar agua y vamos a echarle agua hasta que cubra el tarro vale así que vamos echando hasta que se vaya cubriendo yo lo estoy poniendo en frío pero vamos que no importa le queréis echa agua caliente también pero bueno voy a echar un poco más porque todavía creo que no está cubierto le queda un poquito no y nada y las vamos a poner ahora mismo al fuego así que esperamos llenar la olla yo creo que está ahí está bastante bien está cubierta vale así que así que está cubierta la olla le ponemos la tapa ya se le he puesto y ahora cerramos la olla vale vamos a ver el tiempo que lo vamos a dejar creo que en un principio son 30 minutos pero yo ya os voy a decir vale porque como la lata es pequeña pues no hace falta tampoco mucho tiempo creo que en 30 minutos estará hecho pero bueno vamos a esperar a que salga el bajo de la olla ha salido el bajo de la olla le he puesto ya el pitorro y bueno pues ya vamos a esperar a que empieza a dar vueltas y a raíz de ahí pues contaremos los 30 minutos bueno cocinilla mira ya ha pasado el tiempo yo le he tenido concretamente unos 40 minutos al final porque he estado haciendo otras cosas y al final se me ha pasado 10 minutos pero vamos no creo que no vaya a pasar nada simplemente que se queda mucho más espeso mejor todavía vamos a sacarlo con mucho cuidado de que esto está hirviendo de la olla yo lo he sacado con una fumadera y lo ponemos ahí hasta que enfríe que es cuando lo vamos a abrir vale en caliente no lo abrimos porque nos podemos achicharrar así que vamos a ver cómo sale este dulce repostero dulce de leche repostero por cierto que no hay que decir las palabras entera para que sepamos lo que estamos hablando bueno pues eso que vamos a esperar a que se enfríe y ahora ya volvemos después de estar que ya se ha quedado un buen tiempo ha tardado en enfriarse la verdad pues cuando ya está completamente frío pues abrimos la lata que lo que estamos haciendo voy a ver si me encuentro alguna sorpresa dentro pienso que no creo que debe de quedar bien a ver espectacular espectacular mira como lo que yo quería ve está durito mira parece como un flan untable totalmente lo podéis comer así a cucharadas si queréis hay muchos golosos que lo hacen así pero esto para para futuras recetas que es lo que voy a hacer yo pues ya lo tengo hecho lo que voy a probarlo y está de lujo está de lujo está de lujo la verdad que si mirar la textura que tiene parece un toffee está exquisito de sabor ni os cuento pues nada que es de lo más sencillo comprar un bote de leche de hacer este dulce de este dulce de leche repostero que nos sirve para muchísimas recetas y nos evitamos yo he visto recetas por ahí y bueno pues que lo hacen con leche fresca le echan azúcar sea primero lo que hacen una leche condensada tardan mucho más tiempo y mira yo en 30 o 40 minutos eso está hecho lo compra y te quitas de y además súper barato no sale mucho más barato más económico y menos tiempo yo lo he hecho como ya he dicho la olla es pre pero lo podéis hacer en una olla normal mira qué textura tiene exquisito esto lo voy a guardar yo ahora en un tarro de cristal y no lo voy a dejar así y pues nada lo voy a meter en la despensa porque si lo meto en la nevera también podemos guardarlo la nevera pero se va a endurecer más así que lo voy a dejar en la despensa vale y se mantiene perfectamente así no se pone mal eso es todo compañeros y compañeras espero que os haya gustado este dulce de leche repostero que lo hagáis que si os gusta y me deis un like los que no estéis suscritos os suscribáis a mi canal y nada que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y adiós